Ay, el nex, el orfanato, danza Kuduro, po 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 po, luchazo, el rey. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Es el fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. No te canses ahora, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, mueve la cabeza, danza Kuduro. No te canses ahora, mueve la cabeza, danza Kuduro. No te canses ahora, mueve la cabeza, danza Kuduro. Hoy, 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 el orfanato La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro